Allá en la loma dorada Le cayeron a su casa policías y federales Su hermano en un gran convoy iba para rescatarle Estaba todo rodeado, ya era demasiado tarde Iba en un camionetón y lo estaban persiguiendo Él nunca se les rajó y también sacó su cuerno El parque se le acabó y así fracasó en su intento 8, 9, no te aguites, no te quedarás ahí Si los dos la hicimos juntos, me la voy a discutir Van a pagar esta ofensa, yo los voy a derretir ¿Dónde quedó la bolita? Mejor dicho un maletín Puros ratas del gobierno metieron la mano ahí Si quieren más aquí tengo, soy el hermano del CRI Vamos a limpiar la estufa y me van a acompañar Policías y federales que ya se van a vallar En una tina con Sosa los vamos a remojar Policías y federales que ya se van a acompañar Gracias.